Y ahí viene la cuestión. Ya. Perfecto. Bienvenidos todos a esta charla. La llamamos Mejorando Bando, mi liderazgo. Y es una propuesta nueva que la traigo como de un consolidado, por así decirlo, o un súper resumen de lo que he ido aprendiendo durante toda esta experiencia profesional desde que me convertí de developer y pues en toda la trayectoria y versatilidad de roles que he ocupado. Así que iniciemos. Pues yo nací y esto es como yo nací y más o menos como un track que seguí y no tiene que ser la realidad de todos, pero a lo mejor ustedes van a resonar con algunas cosas. Como siempre digo, tomen lo que les sirva, tomen lo bueno, lo que no les sirva o lo que no les guste o con lo que no resuelven, déjenlo, sáquenlo, saquen la sal, déjenlo afuera y sigamos adelante. Así que, bueno, inicié como programadora, ¿cierto? Hacía lo que me pedía y ya. Eso era todo mi trabajo y era solamente lo que hacía. Después fui avanzando, ¿no? Y empecé, no, que ahora me especializo en backend. Después, ah, ya estoy bien en backend. Me voy por el frontend, ¿cierto? Ah, bueno, ya estoy en el frontend. Me voy a base de datos, me voy a buses de datos, me voy a ETLs, me voy a otras cosas. Y ahí es donde se te denomina full stack, porque puedes denominar o dominar el end to end de todo el proceso de despliegue y desarrollo de un producto. Y ahí no para, ¿no? Después tú dices, ah, mira, me encontré con algo que se llama código limpio, entonces tengo que aprender nuevas prácticas, nuevos conceptos, que tengo que aplicarlos, ta, ta, ta. Y después dices, ah, es que hay una pirámide de pruebas, que tengo pruebas unitarias, que tengo pruebas de integración, que tengo pruebas en tu end, que tengo pruebas de negocio y otras cosas más, ¿no? Y vas aprendiendo. Después llegan las prácticas de XP. ¿Cómo así? Ah, es que hay prácticas de stream programming, que hay que hacer, pedir programación en pares y otras cosas más, ¿no? Y ahí encuentras que hay patrones de diseño para las diferentes capas, modelos y otras cosas más. Después te encuentras con DevSecOps, ¿no? Con todo el proceso del pipeline para poder hacer el despliegue y puesta en marcha ya de tu producto. Y después te encuentras con, ah, es que hay diseño y arquitectura soluciones, ¿no? Y aprendes un montón de más. Y por decirlo así, para acotar un poco la brecha y no seguir abriendo más, ya tienes una autonomía e independencia porque mi estatus y mi profesión ya está avalada por todas estas prácticas, ¿no? Confían en mí como profesional porque entrego en tiempo, en forma, en tiempo, pues, con los plazos, con la calidad que se debe, satisfago, pues, a la empresa, con los requerimientos que me hacen y se confía, ¿no? Ya se forma mi rol y ya llega como un cierto status quo. Y en ese momento, pues, yo me encontraba como el Kung Fu Panda cuando llega arriba a las escaleras cuando sube el templo, ¿cierto? Un momento, por favor, déjame aire porque he recorrido un gran track, he aprendido un montón y he ido escalando. Y ciertamente, cuando llegas a ese punto, llega la compañía y te dice, y ahora serás líder de equipo. Y es cuando tú dices, no sabes, no sabes, ahí ese momento es como, está como sospechoso esto, ¿no? Y bueno, tú dices, listo, vamos. Y este meme, la primera imagen del meme es cuando te nombra el líder. Tú dices, yay, ahora voy a ser líder, ¿no? Y el meme abajo es cuando te das cuenta de lo que nadie te dice de lo que implica liderar un grupo de personas, ¿sí? Que de verdad nadie tiene idea de lo que significa eso, hasta que le toca. Pero bueno, si ustedes juegan League of Legends, se podrán empatizar con esta imagen, llega la ascensión. O sea, te promueven sí o sí, eres tan bueno haciendo lo que haces que te promueven a liderar un grupo de personas. Te conviertes en líder. Y ese es como el mindset que tiene la industria, ¿sí? Llega la ascensión. Y en la ascensión, mi expectativa era tener un nado sincronizado con mi equipo, ¿cierto? Era, uf, pues si yo la rompo sola, imagínate lo que voy a hacer con todo el mundo. Lo vamos a, vamos a romper esto, vamos a ser el mejor equipo, vamos a entregar. Y la realidad era que lo único sincronizado que había eran los conflictos. Conflictos con mi equipo, conflicto con otros equipos, conflicto con todo el mundo. Y era como, ¿qué pasa aquí? O sea, como, era como, ¡ay, no! Es como, ¿qué pasó? O sea, yo era feliz en mi otro estatus. O sea, como era antes y ahora aquí lo estoy pasando mal. Puede pasar. No sé si les ha pasado. El tema es que en verdad liderazgo, o sea, en ese punto me di cuenta que mi coordinación con las otras personas tenía que cambiar. Ya en ese paso. Entonces me di cuenta y empecé a aprender que mi coordinación tenía que empezar a ser efectiva y no inefectiva. ¿Por qué inefectiva? Les voy a contar un ejemplo que me pasó con mi pareja en la casa, ¿no? Le dije, se acabó la leche, necesito leche. ¿Cierto? Ve por leche. Esa era mi coordinación con mi pareja. Y pasaron dos horas y llegó y dijo, aquí está la leche. Y me trajo leche entera. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Si era, y no ves que la niña tiene hambre, es la hora de comer de la niña, era la leche de la bebé, que es que tiene hambre y ya era la hora de comer, ¿no? Y me dice, pero es que tú no me dijiste eso. Y yo, pero ¿cómo no vas a saber si te pedí esto, no? Y empezó una discusión y empezó una vuelta de tuerca y era, pero tú no me dijiste. Y yo, pero tú tienes que saber. Entonces me di cuenta en ese punto de que mi coordinación no era efectiva. ¿Sí? Yo no me coordino ni me alineo con los demás concretamente. Y las demás personas no me leen la mente. Cuando empecé a entender esto me di cuenta ya, esto no es suficiente. Cuando yo emito o me tengo que coordinar con los demás, tengo que empezar a hacer peticiones efectivas. Y es como el primer círculo que ustedes están viendo en esta imagen del emisor. Cuando hago una petición o le hago un pedido a las personas, tengo que asegurarme de quién está pidiendo esto, a quién se lo está pidiendo, qué espera esa persona del pedido, para cuándo lo está esperando. Y la respuesta a la persona, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Dime, ¿cierto? Cuando las personas fallan con estos pedidos, tengo que, tenía que aprender a hacer reclamos efectivos. No reclamar por reclamar o reclamar violentamente. Entonces, verificar qué sucedió con el pedido y la otra persona que lo estaba haciendo. Indagar, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué lo desató? Negociar. Podemos hacer algo, lo puedes volver a hacer o lo puedes terminar o podemos hacer algo para completar esto. Y de ahí tomar decisiones, si se puede negociar o si no, no, mira, en definitiva lo voy a hacer yo o lo va a hacer otra persona porque ya no nos da el tiempo, está muy encima y no podemos hacer eso. Y eso, pues, hace parte de los reclamas efectivos. De ahí empezar a aprender a entregar feedback constructivo. ¿Por qué? Porque en mi forma de ir por la vida entregaba feedback destructivo. Y el feedback destructivo es cuando decimos las cosas y atropella a la otra persona, atenta contra la integridad de la otra persona, ¿sí? Es que tú eres malo, es que tú no eres profesional, es que tú eres un incumplido, es que tú, tú, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se dicen, pero hay formas de decir las cosas y hay formas de decirlas constructivamente. Es decir, ¿cómo yo me comunico con el otro para darle feedback y hacer que esa persona crezca y mejore? De eso se trata. Y de ahí viene, para entregar feedback, empezar hablando desde el hecho. Y esto fue todo un hito para mí porque hablar desde el hecho es súper, súper complejo. Los primeros ejercicios que empezaba a hacer era como, si ustedes me están viendo este momento en la cámara, ¿cuál es el hecho que ustedes podrían decir que está sucediendo en este momento? A lo mejor dicen, ah, es que está enojada, ah, es que está enfadada, ah, es que está. Y esos son juicios, juicios que emitimos en base a lo que está sucediendo. Pero el hecho como tal de lo que está sucediendo en este momento, la imagen que ustedes ven en la cámara es que Aileen está frunciendo el seño. Ese es el hecho. Lo que agregamos de ahí en adelante son juicios, opiniones nuestras que nuestra mente las da así de inmediato, en la rapidez. Y empezar a dejar de hablar desde mis juicios, desde mis opiniones, me costó un montón para empezar a hablar de los hechos, del suceso que estaba sucediendo, sin agregarle nada. Y eso es duro. Y de ahí expresar el sentimiento que me generaba esa situación, expresar la necesidad que yo tenía para satisfacer con esa situación y terminar con un compromiso efectivo con la otra persona para, pues, para que esta situación no se vuelva a repetir. Y de ahí empezar a tener instancias de coordinación con los miembros de mi equipo para que la coordinación fuera efectiva. Y eso me llevara a un resultado satisfactorio. Pero, ¿qué pasa cuando yo no emito esta coordinación o cuando yo no tengo que coordinarme con los demás, sino cuando yo la recibo? Pues, resulta que cuando yo la recibo, también tenía una responsabilidad. Porque no es como, ¡ay, le entréeme la leche! ¡Ah, es que tú me hiciste mal el pedido! Es que tú no me completaste el pedido y, pues, ¡ay, yo hice lo que tú tenía que hacer! Pues, yo supuse, yo imaginé, yo creé, yo definí. Y no, no es así. Yo tengo que hacerme cargo también de esa coordinación efectiva. ¡Ay, le entréeme la leche! Ok, ¿quién está pidiendo la leche? ¿Para a quién se la está pidiendo? ¿Qué esperas de la leche? ¿Para cuándo la necesitas? ¿Es urgente o puedo ir a la noche al súper a comprarla, ¿no? ¿O te la puedo traer mañana? Y, sí, sí la puedo traer. Mira, en el momento no la puedo traer porque estoy en una reunión aquí con la Tecton y no puedo salir a traerla, te la voy a traer más tarde, ¿no? Y hay uno negocia. Pero sí tengo que hacerme cargo. Si a mí el pedido no me lo hacen completo, pues yo tengo que indagar. Indagar de qué se trata el pedido para hacerme cargo de él. O el análisis. Y de ahí pasar a disculpas efectivas. Generalmente venimos de una cultura muy tradicional que castiga el error y castiga muchas cosas. Entonces, a veces, cuando nosotros no cumplimos con acuerdos o con compromisos, tendemos a ser la del gato. ¿Saben cuál es la del gato? Que el gato hace la cagadita y tapa con la arena la patita y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que hemos incumplido, que hemos quedado mal y que no logramos entregar a tiempo, hay que hacer disculpas efectivas. Tomarme el tiempo de explicar el hecho de indagar en el impacto. Oye, ¿qué pasó? ¿Lo puedo hacer? ¿Esto era urgente? ¿Cuál fue el impacto de yo no haber entregado? ¿Qué implica en este momento no haber entregado y no haber cumplido? ¿Y puedo hacer algo? ¿Puedo renegociar ese compromiso y puedo hacer algo para así cumplir o satisfacer? ¿Qué puedo hacer en eso? Y hacerme cargo de lo que yo me había comprometido y en lo cual, pues, no lo hice. Y de ahí, también entregar feedback constructivo con las personas que me relaciono, con las personas que trabajo, para mejorar el sistema, ¿sí? Y de ahí, pues, gestionar mi trabajo. Y ya para gestionar y también la coordinación me ayudó un montón Kanban o los sistemas Kanban para poder definir prioridades, dejar los datos ahí. Y muchas veces llevaba mucha la información en mi mente y ustedes saben que esto es como la memoria RAM, ¿no? Entre más información ustedes tengan en la mente, que las tengan que estar repitiendo todo el tiempo, es sobrecargar su memoria RAM. Por eso es que se estresan y se agotan mentalmente. Yo llego a un punto que estaba estresada y sobrecargada mentalmente. Tanto así que hasta cuando yo dormía seguía repitiendo esas cosas, pues, para no perderlas porque las tenía que repetir, las tenía en la mente. Cuando empecé a utilizar estas tarjeticas, a dejar toda la información ahí dentro, yo salía a trabajar y descansaba. Me ponía a pensar en otras cosas porque no sentía la necesidad de que si no lo estaba recordando constantemente, se iba a perder. Y ya cuando retornaba al trabajo, volví a leer las tarjeticas, la información adentro, recordaba eso y ayudó a desestresarme y a bajar la carga mental y cognitiva de mi mente. Y empecé a sentirme mejor, ¿no? Y de ahí, pues, esto me di cuenta que era solamente mi coordinación efectiva con los demás. Eso fue el primer skill de desarrollando mi propio liderazgo. Yo no puedo liderar a los otros si ni siquiera me lidero a mí misma, si ni siquiera yo cumplo las cosas y algo que las cosas sucedan. Entonces, esta es la primera pauta para desbloquear tus propias habilidades de liderazgo. Realmente desbloquear. Entonces, en este punto, después de aprender todo esto y empezar a aplicarlo y empezar eso, volví otra vez como Kung Fu Panda, ¿no? Llegué arriba y... Bueno, el aprendizaje. Si ustedes quieren saber lo que implica el cambio, porque todos hablamos del cambio y de la mejora continua y todo muy bonito y todo suena hasta bonito, pero es que el cambio cuesta. Y si quieren hacer el ejercicio de cuánto cuesta, hagan ahorita el ejercicio de crucen sus brazos por un momento en el sitio donde están y desen cuenta cuál es la mano que ustedes ponen adelante y cuál es... O el brazo, el brazo que ustedes ponen adelante y el brazo que ponen atrás. No sé si pueden ver, pero ya acá pongo al frente mi brazo izquierdo y detrás pongo el derecho. Bajen las manos y ahora vuelvan a cruzar los brazos, pero al revés. Y miren cómo se siente. A lo mejor se sienten incómodos, se sienten fastidiados, se sienten raros, se sienten diferente y no les gusta. Y eso produce el cambio. Cualquier cambio que ustedes quieran insertar en su forma de trabajar y entre más diferente sea de lo que ustedes hacen hoy, se van a sentir de esa manera. Y es que el cambio cuesta, el cambio no es bonito, pero sí son bonitos los resultados que vas a tener una vez simplemente los cambios. Así que cuando llegué ya a este punto, me di cuenta que liderar a personas requería de un montón de cosas más, no solamente era eso. Tenía que entender el liderazgo situacional. Yo no podía liderar a las personas tratándolos de la misma manera a todos. Porque el liderazgo situacional me enseñó que cuando yo paso por una nueva etapa que era desconocida para mí, puede ser una nueva herramienta. Yo hoy programo en Java, listo, voy feliz por la vida. Pero mañana nos dicen, ah, ahora tienes que aprender Go. Uy, es algo nuevo, yo nunca lo había visto. Bueno, entonces de ahí paso por cuatro etapas. Donde soy un aprendiz y estoy un poquito dudativo, después paso a una etapa donde estoy decepcionado y frustrado porque no puedo, porque no me salen las cosas, porque no era lo mismo como en Java que yo volaba y hacía todo rápido y yo ya sabía todos los truquitips y todo lo demás, sino que ahora me frustro, me choco, tengo un montón de errores que no sé cómo resolverlo. Y eso te frustra. Y de ahí pasa una etapa donde, bueno, ya puedo hacer unos pinitos solo, pero igual siguenme acompañando. Y ya la última etapa es, yo ya sé, yo ya lo aplico y puedo ir solo en la vida andando. Es como andar en bicicleta, ¿no? Cuando te acompañan y te tienen, no me sueltes, por favor, que me caigo, no me sueltes, que me caigo, ¿no? Bueno, dale, dale, te sueltan un poquito y vuelven y te tienen, te sueltan un poquito y vuelven y te tienen, hasta que ya practicas y te vas solo en la bicicleta, porque ya eres independiente. Y eso me lo enseñó el liderazgo situacional y empecé a identificar muchas veces cómo a veces los líderes fallamos en decir, uf, Aileen es una buena developer, es mi mano derecha, es súper buena. ¿Sabes qué, Aileen? Como tú eres tan buena, ahora te voy a hacer una presentación. Ve y haz una presentación y lánzala porque tú eres buena y confío en ti. Y es como, pero yo jamás he hecho una presentación. Primero, no sé hacer PPT. Segundo, no sé la oratoria, no sé qué implica esto. Entonces, las personas se frustran porque las mandamos a hacer algo en un alto nivel que nunca ha pasado por todo ese proceso. Y se frustran, se estrellan, se chocan y yo pasé también por ese lado. Entonces, era como, no pudo tratar a las personas de la misma manera en todos los contextos. Y eso me enseñó a ser más cuidadosa con las personas que lidero y con lo que les debe. Y también eso tiene que ver con las expectativas que tengo del trabajo que ellos van a cumplir. Entonces, aprendí de madurez, de modelos de madurez de equipos. Está el modelo de Tugman, que es el más básico y así el nivel principiante que te dice, los equipos llegan, se forman, van a pasar por un estado y ahí van a una etapa de storming, que es van a estar en conflicto constantemente. Y después te dice, van a llegar a una etapa de normalización y al final llegan a una etapa de performance o de alto desempeño. Entonces, para cada etapa tienes que saber qué hacer con el equipo para ayudarlo a salir de esa etapa y hacerlo transicionar a la siguiente lo más rápido que puedas. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la eficiencia operacional de tu equipo en menor tiempo. Me tocó aprender modelos de gestión de equipos y eso me ayudó Kanban para poder ayudar a gestionar el trabajo del equipo de una manera eficiente, de una manera coordinada, para poder llegar a la tan famosa autoorganización, ¿cierto?, de las personas. Me tocó aprender de gestión del cambio, porque gestionar el cambio es otro trabajo. Construye de mucho trabajo, de muchas etapas y actividades para poder insertar cambios en las personas. Me tocó aprender de comunicaciones, porque no podía seguirme comunicando de la misma manera que yo lo estaba haciendo, como cuando empecé a programar o empecé a desarrollar. Management 3.0 me ayudó también a poder gestionar y liderar mis equipos. Ay, perdón, me salió una. Métricas. Me tocó aprender métricas de valor y de eficiencia operativa del equipo, para poder saber si el equipo estaba performándolo de manera correcta y hacer que la retrospectiva o la reflexión del equipo se fuera orientada a mejorar. Técnicas de priorización. En un mundo donde todo es importante, porque todo es para ayer o todo es para el mes pasado, a veces se llegan con que esto era para el año pasado, entonces era como, ya, en un mundo donde todo es importante, tengo que saber priorizar el trabajo de mi equipo para poder ayudar. Y también me tocó aprender de modelos de gestión de desarrollo o desempeño de mi equipo, en cómo entregar el feedback constructivo, en cómo hablar del desarrollo profesional, del plan de carrera de cada miembro del equipo, para ayudar a su desarrollo, a su motivación y a su performance. Y entre más escales entre estas etapas de liderazgo o estos cargos de liderazgo, vas a tener que empezar a hablar de la administración del equipo. Y aquí tienes que aprender de temas financieros de tu equipo. Y vas a administrar vacaciones, vas a administrar presupuestos, vas a administrar el headcount, o la cantidad de personas que ingresan, los procesos de reclutamiento, lo más doloroso, los procesos de desvinculación de personas de tu equipo, que esos son otros temas que también tienes que manejar y que te va a implicar otro proceso de aprendizaje. Y bueno, acá el desafío que les traigo hoy para ustedes es, ¿estás dispuesto a pagar el precio para convertirte o para adquirir las skills de liderazgo de las cuales te he ido hablando dentro de esta charla? Porque todo cuesta, nada es gratis. Puedes ir a un taller, puedes ir a un curso, puedes ir a un workshop, puedes hacer todo lo que quieras, pero esto es un músculo que hay que trabajar, que hay que practicar, que hay que hacerlo una y otra vez. Al principio puede ser torpe, al principio puede ser desprolijo, al principio puede ser que no quede perfecto, pero a medida que entre más lo haga, mejor lo vas a hacer. Y después te va a adquirir como en un hábit que tu mente lo va a hacer de una. Al principio me tocaba escribir para poder pensar bien y decir las cosas bien. Ya después uno va adquiriendo la práctica y ya lo hace, te sale natural, porque tu cuerpo y tu cerebro se va adaptando a esto. Y para que les dé un poquito más de punch a si están dispuestos a pagar el precio, aquí hay dos frases que les traigo que han sido muy importantes para mí dentro de mi desarrollo profesional. Serás recordado por cómo fuiste. A mí no me recuerdan por los cargos que ocupé o por el rol que ejercí, sino van a recordar la forma en como yo los traté, en como yo me relacioné con las personas, independientemente si tenía el rol de líder o no lo tenía. Pero las personas me van a recordar por eso. Y en los procesos de reclutamiento, si esas personas están allá adentro, van a preguntar, ¿quisieras volver a trabajar con ella? o ¿quieres trabajar con ella? Y van a decir, uy no, que es que es tóxica, que es que es violenta, no, es que es... Bueno, por ahí va. Y se van a decir, uf, me encanta. No, sí, yo con ella trabajé súper bien, me fue bien, ella sabe, tan, tan, tan. Vamos con ella. Y la segunda es, te conviertes en lo que practicas. En algún punto, esta frase me resonó tanto, porque como todos, soy humana, entonces gritaba mucho, entonces es, si yo practico los gritos, me convierto en una gritona. Si yo practico el estrés, estoy estresada aquí, estoy estresada allá, estoy estresada aquí, ¿no? Y se convierte esto como en un baile, ¿no? Todo el día, estoy estresada, estoy estresada. Pues me convertiré en una persona estresada. Si me convierto, si trato a las personas violentamente, ¿no? Puede ser violencia verbal o violencia física. Me convertiré en una persona violenta. Entonces, esto ha resonado mucho y ha hecho que empiece a cambiar y a mermarle y a moderar estos comportamientos, porque no me quiero convertir en esa persona. No es lo que yo deseo y no es hacia dónde tiendo a ir, ¿no? Y eso da más peso a, ¿deseas pagar el precio de convertirte en el líder que sueñas, que deseas? En ese ídolo o en ese héroe que tú dices, uf, este es el líder que me marca y que a mí me guía, que a mí me inspira, que a mí me motiva porque tiene estas cosas buenas. Bueno, llegar allá es el trato. Bien, son las 13.26, así que si ves borroso, es porque te gustó esta charla. Y si te gustó esta charla, dona. Ahí está el QR para que llegues a donar y lleguemos a superar los 2 millones que queremos juntar, pero queremos juntar un montón de plata, pero donen, donen. No se los olviden. Tengan listas sus tarjetas, sus datos y vayan a donar.